Mi querida Susana, aquí te tengo en el club nuevamente. Acá estoy dispuesta a dar todo por este maravilloso entrenamiento que la verdad me cansa, termino muerta, pero al día siguiente con toda la fuerza de vuelta. Bien Susi, lo que más me gusta de Susana es que ella es socia del club y le encanta andar en velero. Tiene un velero, lo cual eso implica tener un entrenamiento físico importante. Es que fue por eso, o sea, nosotros tenemos un H-26 que es un barco bastante pesado, a mi marido le gusta más fumar que manejar, timonear, digamos. Y bueno, yo me tengo que hacer carga de gran parte de las maniobras de las velas y eso requiere fuerza, estado físico y bueno, por eso acá estoy con tirar. Eso, y yo digo que todo este entrenamiento mío sirve para todas cuestiones domésticas, funcionales, para no perder la fuerza, para estar ágil y dinámica, para cualquier cosa. También tengo una ovejera alemán que me la llevo de paseo y me salta de felicidad y tengo que poder sostenerla. Así que es para todas las cosas de la vida cotidiana que esto sirve. Y además para estar bien uno. Susi, ¿ya has notado cambios de que empezaste? Sí, no me tomé las medidas, pero el jean que uso habitualmente ya me está quedando un poquito holgado. En una semana. ¿Y sentís mejor oxigenación? Sí, sí, por supuesto. Obviamente, todavía me cuesta un montón porque hay muchas gimnasias para las cuales no estoy preparada, sobre todo las de piernas y también las de muñeca, las que requieren fuerza. Pero bueno, o sea, en una semana es demasiado lo que avancé. La verdad que sí, tiene una dinámica y una coordinación, que eso es lo que yo digo y destaco en la mujer. A medida que pasan los años, no perder la coordinación es muy importante. Así que bueno, contenta de tener un montón de mujeres como Susana, que apuestan por una edad de vida. Tengo 63, ¿no lo dijiste? Bueno, no quería decir, pero Susana tiene 63 años y realmente es un ejemplo de mujer, de alumna y con ella misma, ¿no? Un compromiso con ella misma. Bueno, gracias. Bueno, es que hay que luchar, chicas. Vengan porque la pasamos bárbara, el ambiente es genial y uno viene con tristeza y se va con alegría. Amén. ¿Qué más decir? Gracias, Manuel. Gracias.